Los talentos de Luki y el perro policía parecen no tener límites, desde caminar a través de una cuerda floja con los ojos vendados hasta poder aguantar la respiración bajo el agua. A pesar de que recientemente celebró su sexto cumpleaños, Luki y el perro policía sigue aprendiendo tan rápido como siempre, demostrando que los perros mayores aún aprenden trucos nuevos. El perro demuestra sus habilidades caminando sobre la cuerda floja, llevando una carga pesada en sus clientes realizando todo esto con los ojos vendados. Como si esto fuera poco, el canino también enseña que puede aguantar la respiración bajo el agua por más de un minuto. El entrenador de Luki dijo que todo esto le ayuda a fortalecer su salud física y mental, además de prepararlo para ayudar a la policía en situaciones extremas, como puede ser un incendio o un terremoto. El público aprecia y disfruta las habilidades de perros como Luki, dijo su entrenador. ¿Qué te ha parecido el talento de Luki, el perro policía? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.